Están bailando ¡Vamos! 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 Descambiante, adrián, patiño, sentimientos, llena Encontrarte contigo hacia el amor Me esconderé por menos a alguien como Tuván con las fiestas Tupárme en arena Y a través de aprente No te vale ni de mar Llegaré, de penas Llegaré, de penas Descambiante, de aprente en una fuente Te vienes un favor a un mercado valiente Tupárme en arena Tupárme en la cabeza Es por ninguna sonrisa, es tremenda Tupárme en arena Tupárme en la fiesta, contará por ella Tupárme en la fiesta ¡Vamos con la mesa! Para que no te pierdas el calor, no te pines, se ve en un libro que me quita en el bolsillo Campiñones, llené macarrones, a ver que es tu estado del barrio Y nadie en capítulo se pide, es tu nacer, que es tu carabina el frío Y el puro de rollo, la carne está rentando, pisar el escenario, volar con tu patio, el sonido Subir en tu salario, no te darás tan campanario, si yo soy un solitario, con mucho recano Olá, hey chicos, hay sorpresas de color, se lastima sobre el bolsillo los fontes millones de sedas perdidas en los bosques con mi nombre escrito en ellas gritando de la fe las sombras de la muerte y Si es el torpero será fuerte No vas a ser sorpresas en la muerte Si es el torpero será fuerte No vas a ser amor Si es la te y las buenas las lunas que queremos con todos los dos lados alrededor y de todas las dos y de todas las dos y de todas las dos ¡y de todas las dos! ¡Gracias! ¡Gracias!